Hola a todos, soy Zeus. Bienvenidos a este tutorial en el que os vamos a enseñar cómo flashear la BIOS de vuestra placa base sin RAM y sin CPU. Y lo único que necesitaremos será un USB y conexión a Internet. ¡Empezamos! Introducimos el USB dentro del ordenador y aparecerá en la ventana este equipo. Abriremos y clicaremos sobre él con el botón secundario para seleccionar la opción Formatear, que nos abrirá la siguiente ventana. En esta ventana tenemos que prestar especial atención al sistema de archivos, seleccionando siempre FAT32. Una vez pulsado Iniciar, nos saldrá una ventana de advertencia de que vamos a formatear el disco. Le damos a que sí y esperamos a que termine. Una vez terminado, pulsamos Aceptar. Una vez que esto se ha terminado, abriremos de nuevo nuestro USB y nos iremos a la ventana Vistas. En esta pestaña seleccionaremos siempre la opción Ver las extensiones de los archivos para poder cambiar el nombre a nuestra BIOS. Una vez tengamos nuestro USB listo para almacenar la BIOS, abriremos nuestro explorador y buscaremos nuestro modelo de placa. Entrando en la página oficial de MSI, en el apartado Soporte y en la pestaña BIOS, podremos descargar la última versión de la misma. Una vez hayamos descargado nuestro archivo de BIOS, abriremos la carpeta contenedora y pulsando con botón secundario sobre el archivo comprimido, extraeremos los archivos en la misma carpeta. Dentro de la carpeta descomprimida encontraremos el archivo de la BIOS. Es muy importante cambiarle el nombre a MSI.ROM. Es importantísimo. Aceptamos el cambio de formato y una vez lo tenemos hecho, clicamos en botón secundario sobre él para enviarlo de vuelta a nuestro USB. Abrimos de nuevo la carpeta de nuestro USB para asegurarnos de que el archivo está ahí dentro y comprobar que todo está ok. Sobre la placa sin CPU ni RAM conectaremos los pines de alimentación de la misma. Una vez los tengamos conectados, enchufaremos nuestro USB cerca del botón de flash de la placa base y una vez conectado dejaremos pulsado durante 5 segundos. La luz empezará a parpadear y una vez que termine de parpadear, el update de la BIOS estará listo. ¡Enhorabuena! ¡Gracias!